¿Qué es Ingrid Valencia? ¿Qué es Ingrid Valencia? ¿Qué es Ingrid Valencia? Y muchas personas que en este momento no terminaría de contarles, pero he sido campeona nacional, campeona internacional en juegos como bolivarianos, juegos panamericanos, juegos centroamericanos y del Caribe, suramericanos, medallista olímpica, medallista mundial. Y acabo de llegar en ese momento de Turquía, donde logré la medalla del mundo, siendo segunda en el mundo, esta es mi medalla en ese momento. Y me siento súper contenta y orgullosa de haberla obtenido. Me siento contenta de haberle traído esta medalla a mi país, a Colombia. Es para disfrutarlas todos y nada, bendecida 100% que Dios me ha dado el talento para llegar lejos y brindarle esta oportunidad a más jóvenes que quieren este sueño y salir adelante. Muchísimas gracias. Espero que mi pequeño resumen les haya gustado. ¿Y de pronto qué les falta por conseguir? Yo siento que Dios me ha dado la oportunidad de conseguir y alcanzar todos mis sueños. Todavía tengo muchos sueños por cumplir. Quiero seguir estudiando, quiero brindarle a mi hijo mucha educación. Quiero que mi hijo sea un profesional. Yo creo que ese es mi otro logro. Que mi hijo, cuando sea un hombre, sea todo un profesional y que diga que del deporte él pudo llegar a alcanzar todos sus logros, todos sus objetivos. Ese es uno de mis sueños. Y también seguir estudiando para poderle brindar a jóvenes, como en su momento era yo, que regalarles ese conocimiento que yo he adquirido durante este tiempo. ¿Y de pronto un mensaje a todos los que la están viendo para que por medio del deporte sean personas de bien, sean personas...? Bueno, mi mensaje es para todos los jóvenes y para las mamitas, en este caso, que tienen niños, que tienen sueño de salir adelante por medio del deporte. A los jóvenes, que no dejen que nadie les diga que no pueden hacerlo, que luchen por sus sueños, que cada sacrificio que uno hace, y si lo hace con esfuerzo, con disciplina y con dedicación, siempre va a tener un buen resultado. Al final siempre va a haber una victoria. Y a estas mamitas, que apoyen a sus hijos, que hasta el final, que en todo lo que quieran emprender, siempre estén allí, que ese apoyo es súper importante para que su hijo sea una gran persona en la vida. Gracias.